¿Qué onda, famoleros? ¿Cómo están? Yo estoy súper contenta de estar aquí con ustedes para darles el resumen de la jornada 8, pero antes vamos a saludar al musculoso CR4. La gente sabe lo que es y traigo un premio porque los quiero mucho. ¿Qué premio? Una playera de la mismísima Deutsch de Alemania. ¿Y cuántos likes quieres por esta playera? ¿Te la hacen 4? 4 mil likes, así que ya sabes, si te quieres llevar la playera, dale like. ¿Y te parece que comencemos? Pues no me queda de otra, ¿no? Pues ya qué, comenzamos. El gol de la jornada es para Miguel Ponce, que sorprendió a todos con un golazo de tiro libre, que siendo sincera no sé cómo le hizo, ¿eh? Yo creo que apretó ahí todos los botones a ver si podía. ¿Qué te pasa? ¡Qué envidiosa! Vamos a verlo. No soy envidiosa, no me gustó. No soy envidiosa, no me gustó. ¡Córrelo! ¡Córrelo! ¡Córrelo tuya! Molina, por las que mueres, vaya jugada espectacular. Bueno, ahora Chivas tiene esta oportunidad. Ponce perfilado, le pegó a puerta. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Eres Chivas! ¡Golazo de Ponce! ¡Y esto se empató! Gol, fútbol en tus manos, Telcel. Chivas venía avisando, venía mejorando, ganaba metros. Y en un tiro libre, el Pocho Ponce hace un gol. Y el fail de la jornada es para mi querido Tomás Boy, que no le salen bien las cosas y ni tomar agua puede. No, no es cierto. El fail de la jornada es para Renato Ibarraca. Después de hacer un buen contragolpe, defina el cielo como cuchareando la bola muy mal. El petacón, el petacas. El petacón, el petacón, el petacón, el petacón. Atención, que se arma la gorda, avanza con todo y viene. Tocan y buscan, Renato está en la jugada, la tocó otra vez, viene el disparo arriba. Lo que acaba de devorarse Renato no se puede creer en un contragolpe verdaderamente espectacular. Ya había dicho David, se le van a dar libertades a un jugador tan veloz, tan explosivo con Renato Ibarra, recorce ese riesgo. Gran pelota. La taja de la jornada es para Cota de León, que detuvo un penal reaccionando de una manera magistral. Que nadie se mueve en el volcán, arranca Valencia, tira. Cota en el fondo, le leyó la intención a Valencia. La quiso picar como en aquella final Regio Montana. Cota no se vence, rasguña la pelota y salva su meta. Papalero, antes de continuar no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que veas todos nuestros videos de Liga MX, predicciones, Copa MX y Liga Femenina. Los monarcas pasaron por sus tres puntitos gratis y una vez más el tiburón regaló su partido. Qué mala onda. ¿A dónde vamos a parar? Qué fecanta. De la cancha del área buscando el remate. Insiste la monarquía, Velarde, el chispa. Centro del chispa, remate, gol. Atlas se lleva la victoria frente a una marica que con todo Yochoa se comieron tres golazos. Qué tanto gusto te dio, quiero que me digas la verdad. Me emocionó, me encantó, ¿qué te puedo decir? Me dejó muy feliz, la verdad. Oye, y algo que me puso muy feliz, que son de las cosas muy bonitas que trae el fútbol, vean a este aficionado que me puso la piel chimi. A mí me conmovió mucho, Michi Polo. Él es un PP que a pesar de sus capacidades diferentes, su hijo lo acompaña y le narra todo el partido y así comparten su pasión. Y miren, él, él exactamente. Así festeja el gol, su nieto en todos los partidos de Atlas se los está descifrando. Atención, llega el centro... ¡Gol! Ya pasaron 14 años, a ver, entonces, llega el remate... ¡Gol! Dentro de la cancha López rompe y corte con todo Trejo. Va contra el mundo, sigue Trejo, desparrama, sigue Trejo, sigue Trejo, sale François al disparo... ¡Gol! Después de una feria de goles, Necaxa se lleva los tres puntos y nos vamos todos a celebrar en la tumba de Don Ramón con una tortita de jamón. Y su raso al ase... ¡Raso! En este sábado, futbolero, no te puedes perder a las 8.45 de la noche, Cruz Azul contra Chivas por el 5 y 2DN. ¡Gol! ¡Gol! Bien, perfecto, estuvo robando Baeza la pelota y entrega para Calderón, levanta la mirada, va a sacar el servicio, ¡el remate! ¡Gol! 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 El Toca Ferretti se llevó un triste empate en un partido que prometió muchísimo y estuvo muy, muy aburrido. Perdón, eh, pero bien divertido, muchas gracias. ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Perdón! Joel Campbell enfrenta la marca de Pizarro, allá va el tico, viene con la diagonal, le queda para Montes. ¡Gol! Viene Edu Vargas, Tigres busca el empate, viene Edu, lo falló, ¡Gol! Los colchoneros Región 4 se llevan la victoria de visita en Pachuca. Dos golazos bastaron para llevarse la victoria. Le ha faltado más pegada a la hora de tener el balón en esa zona, ahora lo intenta... ¡Gol! 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 ¡Visitante! Aquí vienen otra vez, quieren más, quieren más, viene Ibañez, viene Ibañez, viene Ibañez, ya se quedó sin ángulo de tiro, toca hacia atrás... ¡Gol! 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 ¡Gol del Atlético de San Luis! Partido intenso y con ganas de victoria, pero al final un gol para cada quien, y tan amigos como siempre CR4, te quiero mucho. Yo también te quiero, estuvo bueno, ¿no? Sí, me gustó. Oye, por cierto, no quiso apostar, ¿eh? ¡Ay! El que le dio miedo es... ¡El arrugó! Yo tengo otros datos. ¡Ay, sí, por favor! ¡Ay! ¿Qué haces? ¡Ay! De la emoción, o sea... Puede haber contragolpe, ahí está Piojo Alvarado con el servicio, quedó un poco largo el pase, pero de cualquier manera Orbelín lo hace bueno, mete centro, remate, ¡Gol de Cruz Azul! ¡Gol! Once perfilado, le pegó a Puerta... ¡Golazo! ¡Gol! Después de orbitar durante todo el partido, el final fue algo loco, pero ni así se salvó el diablo de su vacuna y victoria para los clubes. Cruz Azuleándole el Toluca, viene ahí, ¿eh? Me gusta el Cruz Azuleando. ¡Ay! Si la traes en el ADN, no me digas. ¡Claro que no! ¡Ay! ¡Gol! Pasamos a América, después de la pausa. Y Toluca va contra Morelia. Y luego Cruz Azul. Aquí está la pelota para Hernández, Hernández levanta, remate, ¡Gol! El primero viaja ese balón, en la pelota para Carlos, quedó tendido, quedó tendido, no hay fuera de lugar, el balón está vivo, otra vez la levantan desde atrás. ¡González! ¡González remate! ¡Gol! ¡Gol! Nada para nadie, los gallos y los camoteros llegan a un común acuerdo y se llevan un puntito cada quien. Levanta la cara, ¿no? Va con Castillo, que se quita uno, viene Castillo, la oportunidad para Fabián Castillo. ¡Golazo! 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 Que va a seguir siendo, sobre todo como local, un equipo propositivo. ¡Golazo! 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 Los bravos se llevan la victoria y dejan sin cornita asada a unos norteños que se fueron a consolar con sus primos. Espera. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Acá? ¡Buena ocasión! ¡Se puede cantar el primero! ¡Golazo! Esta jornada descansó Santos. La tabla general está así y la tabla de goleo queda así. Los partidos de la jornada 9 serán Puebla contra San Luis, Veracruz Cruz Azul, Xolos contra Tigres, Monterrey contra Necaxa, León Juárez, Chivas contra Atlas, América Pumas, Toluca contra Morelia, Santos Pachuca y Descansa Querétaro. ¿Cuál es el partido que más esperas? Híjole, hay dos buenos, Chivas contra Atlas, clásico de Jalisco y también América Pumas, ese va a estar bueno. ¿Y sabes qué? Veracruz compra mi Cruz Azul, a ver si no es la de malas y... Son tan salados, mano, que... Digo, no, 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 oigan, pero si tienen dudas de llenar así, pues vayan a las predicciones, ¿no? De consolida. Mándale y ahí pueden checarlo. Para que chequen para la quiniela. Hoy les quiero mandar saludos a Jesús Alberto, Dieguito Hernández y Tomás Esteban. Les mando besitos fanboleros y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba fanbolero-oficial, en las mías, arroba Mitch Perezoff y las tuyas, ¿cuáles son? Como poncho-silva7 y le quiero mandar, bueno, sigan a mi amigo el Jugos Locos Oficial. Ok. Un crack, ¿eh? Corran a seguirlo, por favor. Esta es la jugada amateur de la semana que nos envían nuestros amigos de See You Play. Y si tú también quieres compartir tus mejores o tus peores jugadas, el link está aquí abajo. Bienvenido a tu sección favorita. Fanbolero te escucha y te responde este recuatro que nos escribe. Porque tenemos muchos comentarios y el primero es mi querido Uriel González que dice, ¿qué onda? Muy breve. Olí. Muy breve. Juan Gómez dice, mándame porfis un saludo para mi hijo Juan Carlos Gómez. Buen programa. Te mandamos un saludo para tu hijo y le mandamos besito fanbolero. Así es, Fernando Jiménez, saludos fanboleros. El próximo video, felicítenme, que fue mi cumpleaños el primero de septiembre. Saludos Mitch, qué guapa y excelentes resúmenes. Estas son las mañanitas. Bajamos la voz, claro que sí. Y Mitch, eres la mejor, perdón, dijo Diki, bueno, de qué, como Donkey Kong. Dice, Mitch eres la mejor dando los resultados y eres muy hermosa aún con pantumflas de conejito. Muchas gracias, eso fue culpa del CR4. Es correcto, ese muchacho me sigue entonces. Tomás Esteban Iván dice, si un arroz es bella, pues la sonrisa de Mitch es la más pura y bella. Saludos desde el Estado de México, puro chorizo power. Ay, un beso, muchas gracias. Pues esos fueron todos, para que vean que si los escuchamos, los queremos. Muy bien, me parece perfecto. Y bueno, qué les parece si terminamos el video, muchas gracias por acompañarnos. Acuérdense de darle like para que se lleven la playera CR4, muchas gracias. Gracias a vos y los quiero a todos. Les mandamos muchos besitos de rayo láser. Un Ecaxa pasó volando con su rayo láser. El Toca Ferretti se llevó un tigre, un tigre. Un triste tigre. Un triste tigre. Un triste tigre. ¡Wow!